Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis? Me imagino que muy bien, estamos ya aquí a puntito, la última semana de octubre, y estamos ya a puntito de ya de Navidad. Los mantecaos me imagino que los tenéis allí en lo alto del platito, ¿verdad? Comiéndonos los mantecaos, los borrasuelos ya mismo hoy, ¡qué alegría! Esa mantita por aquí, ese calentito que está en el sofá, con la mantita y con el calorcito del bracero, ¡qué maravilla! ¿Sabéis el bote que tenemos hoy? Pues 66.000 euros. Pedazo de bote y 5 andaluces que están locos ya por venir aquí. ¿Los queréis conocer? Pues son... Juana, Álex, Carmen, Eleazar y Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis de nervio? ¿Cómo anda el tema? Bueno. Ya servía, tope. Tila hasta las orejas, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí ya sabéis, como yo lo digo siempre, los lunes son los días peores, porque los nervios fluyen por aquí, pero conforme va avanzando el programa, esto va a que lo petamos. Juana, ¿qué tal? Muy bien. Yo estoy estupendamente. Ya te veo, ya te veo. Estás guapísima, bien estupendo. ¿De dónde vienes tú? Pues yo vengo de Colmenar, Málaga. Hombre, Colmenar. Tengo yo familia. ¿En Colmenar? En Colmenar. Mi cuñado, mi cuñado Juan Rueda, de allí de Colmenar. Hombre, yo soy muy amiga de la familia. Sí, pues este cuñado mío, cuñado mío, mido, fíjate tú cómo hablamos los de Colmenar. De la hermana, de su hermana concretamente, bueno, de todas, pero de la hermana, de una de ellas, soy muy amiga. Ah, pues muy bien. ¿A qué te dedicas tú, Juana? Pues mira, yo ahora actualmente trabajo de camarera limpiadora en la Diputación de Málaga. Perfecto. En la térmica, no sé si la conoces. Hombre, no la voy a conocer. Pues allí llevo mucho tiempo trabajando. Muy bien. Pues vamos con las preguntitas. Vamos. Pues venga, empezamos. Tiempo. ¿Qué océano baña la costa oeste de Andalucía? El océano Atlántico. Correcto. ¿Qué provincia está más al oeste, Cádiz o Almería? Cádiz. Correcto. Completa los puntos jardinales. Oeste, este, norte y... Sur. Correcto. ¿Dónde se encuentra Surinam? ¿En América o en África? En África. No, en América. ¿En qué película se cantaba americano o recibimos con alegría? En Bienvenido, Mr. Marshal. Correcto. Siga Miguel Río. Buenas noches, bienvenidos, hijos del... Rock and Roll. Correcto. Muy bien. Muy bien, Juana. Ha venido... Ha venido tu guerrera, guerrera, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, Manolo. Ale, ¿qué tal? Buenas, Manolo, ¿qué pasa? Visto a Ana, ¿no? La primera, se ha tirado ahí al ruedo, pero... Y ha subido el listón. Ha subido, ha subido el listón. Veremos a ver los demás. ¿Cómo es? ¿De dónde vienes tú, Ale? De Linares, de Jaén. Linares, buen sitio. Sí. Un sitio. Tierra de minas y de tapas... Y de artistas. Y de tarantas. Y de artistas, muchos artistas. Y de cultura. Conozco a aquellos bastante bien. ¿A qué te dedicas, Ale? Soy militar, trabajo en Cerro Muriano, en Córdoba. Hombre. Está allí, solo mil y... Manos y solo mil y de Cerro Muriano. Todo el mundo. Yo creo que casi todo el mundo. Y aunque no lo haga, también... También, también. Cerro Muriano, ovejo allí, no vea lo que hay. Está ahí te liado. Muy bien. ¿Vamos con las preguntitas? Vamos allá. Pues venga. Tiempo. ¿Qué dúo musical forman Ramón Arcusa y Manuel de la Calva? El dúo dinámico. Correcto. Lo cantaba el dúo dinámico. Lolita, contigo bien quisiera twistear toda la... Noche. La vida. Verdadero o falso. Manuel de la Calva, del dúo dinámico, fue campeón de España en junior de natación. Falso. Es verdadero. ¿Qué insecto da nombre a una forma de nadar? Mariposa. Correcto. ¿Qué actor protagonizó la lengua de las mariposas? Fernando Rey o Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez. Correcto. ¿En qué provincia andaluza se encuentra Fernán Núñez? En Córdoba. Correcto. Muy bien. Muy bien, Ale. Muy bien. Perfecto. A ver si nos sacudimos un poco... Esto tú, que había... Lo del tema del dúo dinámico, campeón de España en natación, ¿eh? No, no lo veía yo... Pues no lo sabe nadie, pues es verdad. Lo subestimado al pobre. Es verdad, es verdad. Las hemos visto siempre cantando. Bueno, Carmen, ¿qué tal? Hola. Mira, mira, mira. El Parkinson y yo somos uno. No, no, no. Esto hay que eliminarlo. Esto hay que dejarlo fuera. Y que estamos ahora mismo aquí en nuestra Andalucía. Y estamos ahí fuertes y potentes, ¿verdad? Y sin nervios. ¿De dónde viene? De Almuñécar, en Granada. Almuñécar, buen sitio, también. Muy bonito, sí. Bueno, a mí que me lo va a contar. Yo voy por allí por todo aquello, por las playas, porque a mí me gusta mucho nadar, natación y todo eso. Y toda aquella zona de maros, toda la parte para allá de Salobreña, de Herradura, Almuñécar, esta parte es preciosa. ¿A qué te dedicas tú, Carmen? Soy enfermera. ¿Enfermera? Sí. Mira, lo que yo tengo aquí. Vaya, pobrecito. Una operación aquí de la mano y me quitaron los puntos ayer y estoy para que tú me veas aquí a cada instante. ¿Vamos? Vamos. Pues venga, tiempo. ¿En qué ámbito artístico destacó el cordobés Vicente Núñez? ¿Cantao? No, no es correcto, es literatura. Continúa el dicho. ¿Dónde va Vicente? Va la gente. Correcto. Cántala. ¿Viva la gente? ¿La hay donde quiera que? Vas. Correcto. ¿Quién cantaba? Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Chenoa. Chenoa. ¿En qué país sudamericano nació Chenoa? Chenoa. Argentina. Correcto. Muy bien. Seguramente no habrías escuchado tú la canción esta nunca, ¿verdad? Sí, sí, pero en casa tranquila. Ah, claro, claro. Claro. Muy bien. Eleazar. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, aquí un poco también nervioso. Nada, te iba a preguntar por tu nombre. El nombre Eleazar no es un nombre muy corriente, ¿verdad? No, no. Es un nombre bíblico. Sí, sí, claro. Mi madre le gustaba. Ah, pues sí le gustaba tu madre. Lo sortearon y ganó Eleazar. Pues mi padre no quería. ¿Que lo sortearon, dices tú? Lo sortearon porque mi padre no quería. Sí, sí, le gustaba a tu madre ese nombre iba para adelante, pero vamos, ya te digo, ya te digo. Tu padre no tenía ni bono ni bono allí. Muy bien, Eleazar. ¿De dónde vienes tú? Pues vengo de Isla Cristina, de Huelva. ¡Oh! Fíjate. ¡Gamba! Fíjate. Fíjate. ¡Gamba! No diga gambací, diga gambací, diga gambací. Sí, ahora estoy aquí viviendo en Sevilla porque estoy estudiando un máster y pues con las oposiciones de paraprofesorado, de secundaria. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Pues empezamos. Venga. Venga. Tiempo. Según el chiste, ¿qué le dice un bosque argentino a otro? Sí, boludo. No. ¿Y bosque? ¿A qué equipo entrenó Vicente del Bosque, Real Madrid o Atlético de Madrid? Real Madrid. Correcto. ¿Junta qué sierra se halla la localidad gaditana del Bosque? Sierra de... Grazalema. De Grazalema. ¿Qué río pasa por el bosque, el majaceite o el andarac? El andarac. No, el majaceite. ¿Cómo se llama el aceite obtenido de las aceitunas? Oliva. Correcto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Lea tal. Bea. ¿Qué tal? Eso digo yo. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos, nerviosilla, pero bien. Ay, las nervios, nada. Ya siempre lo digo, el primer día. A ver. Los nervios son el primer día. Verás tú ya como ya mañana... Vamos a pasar el filtro. Hombre, perfecto. Ya lo dijiste, estuvimos para arriba, para Sierra Nevada, entonces ya para que te cuento. ¿De dónde vienes tú? Vengo de Sevilla. ¿Aquí de la capital? De aquí. Perfecto, ya ves tú Sevilla. Aquí cerquita. ¡Uf! Bueno, aquí Sevilla este que le dicen Córdoba Sur. Sí, claro, pues está ya pegado. Está ya. Lo mismo que fue en Girola, en Málaga. También. Pues Girola, allí la conocen por la pequeña Córdoba. Hay muchísimas personas de Córdoba viviendo allí y de vacaciones. Bueno, está bien, que todos nos movamos por nuestra tierra, por nuestra Andalucía. Anda que no hay sitio para ir a Andalucía. Hombre, Andalucía, no te aburres nunca. Bueno, te va a aburrir, te va a aburrir. Ya sí. Vámonos. Vámonos. Bueno, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy administrativa polivalente, como yo digo. ¿Y eso? Porque valgo para todo en la empresa. Lo mismo hago compra, que contabilidad, que nómina, de todo. Pues perfecto. Y nada, es una empresa muy chula y... Una trabajadora completita, ¿no? Sí. Te pagarán más de la cuenta, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno, esto ya desde ahora, señores, poquito de por favor, no te decía mi amigo. Eso. Vámonos. Vámonos. Pues venga. Tiempo. Completa el refrán. Flor del olivo en abril, ¿aceite para él? Eh... Un paso. Para el candil. ¿Quién escribió el poema a un olmo seco, Lorca o Machado? Eh... Machado. Correcto. ¿De qué país procede el apellido Machado, Francia o Portugal? Eh... Portugal. Correcto. ¿Cuáles son los dos colores de la bandera de Portugal? Verde y rojo. Correcto. ¿Qué ingredientes llevan los pasteles de Belén, yema de huevo o licor de naranja? Lleva de huevo. Correcto. ¿En qué parte de la mano tenemos yemas? Los dedos. Correcto. Eh... Correcto. Te lo vamos a dar. Creo que estaba ahí, rozando el larguero, pero te lo vamos a dar. Bueno, vamos a ver los puntitos que hemos hecho entre todos en esta primera fase. 950 puntos entre todos, que está maravillosamente bien. Muy bien. Porque recuerdo que la media del programa son sobre unos 800 puntos. A partir de ahí, todo lo que sea para arriba, pues está fenomenal. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver con estos puntos qué hacemos en la segunda fase. Vamos a verlo. Pues aquí estamos ya en nuestra segunda fase, a ver qué ocurre. Aquí ahora ya sabéis que los puntitos los sumaremos ya cada uno individualmente. No ahora como es grupal. Ahora ya individualmente. Y en la tercera fase, ya sabéis, camino puerto y mondeño. Error. Uno de ellos cogerá la puerta. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Ale, ¿quieres que veamos un casting tuyo para empezar la semanita? Tengo elección, no, ¿no? No, ninguna. Como en mi casa. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos cuenta Ale. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Este es un hombre que llega a la casa y le dice, bueno, ¿qué te ha dicho el médico? Pues nada, me ha dicho el médico que tengo que hacerme un par de placas. ¿Y tú qué le has dicho? Nada, le he dicho que a mí homenaje ninguno. A mí me da los resultados del análisis y ya está. Competencia, ¿no? Está haciendo la competencia. No, 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 yo no, oye, no, cada uno a su parcela, a su parcela. Pero muy bien, muy bien, Ale. Muchas gracias, Manuel. Juana, ¿vamos contigo? Venga, vamos. Venga, te leo los supuestos tuyos que son Super López, Mortadelo, Carioco, Pepe Gotera, Tribulete y Jabato. ¿A qué te suena esto? A personajes de comis. Ahí, pues de eso te voy a preguntar. Personajes de comis españoles. Juana, comenzamos. Tiempo. Era un pacífico campesino convertido a la fuerza en gladiador en época romana. Tribulete. No. Seguimos. Guillermo Cifré ideó a este reportero de medio pelo que en todas partes se metía. ¿Carioco? No. Seguimos. Tiempo. Nació en el planeta Chitón y fue adoptado por una pareja de ancianos residentes en Lérida. Súper López. Súper López, correcto. Siguiente. Tiempo. Creado por Ibañez, lo acompaña Otilio, chapusa a domicilio. Pepe Gotera. Era, correcto. Última. Tiempo. Con un disfraz siempre a juego, es la pareja inseparable de Filemón. Hortadelo. Hortadelo, correcto. Mira, ha fallado. Era un pacífico campesino convertido a la fuerza en gladiador de la época romana. Era Jabato. Jabato. Sí, sí, lo sabía. Jabato. Y Guillermo Cifré ideó a este reportero de medio pelo que en todas partes se metía. Carioco. Era... Era Tribulete. 1.010 puntos. Muy bien. Bea, ¿vamos contigo? Vámonos. Pues venga, los supuestos tuyos son... Paco Aguilar, Miguel Caiceo, Alex Odojerti, Raúl Sender, El Monaguillo, José L. Moreno. ¿Qué te suenan a ti estos? Humoristas. Humoristas. Cómico andaluces. Partas tú, Manolo. Parto yo aquí, ¿has visto tú? A mí es que aquí en el programa me tienen ahí machacado ahí, ¿verdad? Pues venga, empezamos contigo. Tiempo. Aunque nació en Zaragoza, se crió en Málaga y de allí marchó al programa 1, 2, 3. Responda otra vez. Raúl Sender. Correcto, Raúl Sender. Siguiente. Tiempo. Este sevillano comenzó como guitarrista de los amigos de Gine, pero alcanzó la fama con No te rías, que es peor. Paco Aguilar. Paco Aguilar. Correcto. Siguiente. Tiempo. Además de humorista, recordado por su papel de Doña Paca, este sevillano destaca como pintor. Miguel Caiceo. Correcto. Siguiente. Tiempo. De ascendencia irlandesa, este cómico de San Fernando es un crack de los monólogos y ha actuado en Cámara Café. Alex Odo Gertín. Correcto. Última. Tiempo. Aunque tenga apodo de niño que ayuda a misa, el marbellí Sergio Fernández no reza por serio. El monaguillo. El monaguillo. Correcto. Un plenito, vea. 1.100 puntos. ¿Sabes por qué me gusta a mí que la gente haga pleno? ¿Por qué? Aparte de que bueno, que te llevas todos los puntos, porque no tengo que repetir y luego las preguntas. Ale. Vamos allá, Manolo. Venga, vamos contigo. Tus supuestos son babasónicos, aterciopelados, héroes del silencio, el último de la fila, el canto del loco, cómplices. Canciones sobre la risa. Vamos contigo. Vamos allá. A estos colombianos casi les da un ataque de risa componiendo este tema. ¿Qué banda suena? Tiempo. En vez de karate propongo caricias. En vez de bomba bombón. En vez de que te maten, tómate un rico mate. Y en vez de pañón. Me acuerdo que se lleva el tiempo. ¿Babasónico? No. Seguimos. Quedan 43 segundos. Tenéis que tener un minuto y lo tenéis que repartir entre los cinco temas. ¿Vale? Siguiente. Teo Cardalda y María Monsonís le cantaron a la risa que despejan todos los miedos. ¿De quién se trata? Tiempo. Pero cuento con tu risa, no olvides. Cómplices. Cómplices. Correcto. Seguimos. Este grupo catalán le dedicó una canción a la risa tonta. ¿Quiénes son? Tiempo. Vuelve la risa rara. La risa del dolor. El último de la fila. El último de la fila. Correcto. Tiempo. Segundo. Tiempo sobrado. Y son dos temas los que nos quedan. Siguiente. Con una risa, Dani Martín le ganó el pulso al dolor. ¿Cuál es su grupo? Tiempo. Canto del loco. Canto. Correcto. Canto del loco. Última. En esta canción, Enrique Búmburi pedía que lo mecieran con el impulso de la risa. ¿Quiénes tocan? Tiempo. Los héroes. Los héroes. Los héroes. Los héroes del silencio. Correcto. Mira, solamente ha fallado. A estos colombianos casi les da un ataque de risa componiendo este tema. Eran a tercio pelados. 1050 puntos, Ale. Muy bien. Carmen. ¿Vamos contigo? Vamos a ello. Pues mira, tus supuestos son Marisa Tomei, Marisa Paredes, Marisa Martín Blasquez, Marisa Berenson, Marisa Carrillo, Marisa Jara. Vaya. Marisa, te voy a preguntar. O María Luisa, ¿verdad? Ya hemos cuantado Marisa. Unas cuantas, unas cuantas hay. Y además famosas todas. Empezamos. Tiempo. Junto a Juan Bustos o Iñaki Gabilondo, esta locutora sevillana fue una de las voces más reconocibles de la radio andaluza. Marisa Paredes. No. Siguiente. Tiempo. Siempre se le recordará por sus papeles en Muerte en Venecia de Visconti o Barry Lyndon de Kubrick. Marisa Berenson. Correcto, Marisa Berenson. Siguiente. Tiempo. Ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por la película Mi primo Vinny. Marisa Paredes. No. Siguiente. Tiempo. Esta sevillana ha publicado un libro titulado La talla o la vida, donde relata su vivencia en el mundo de la moda. Marisa Martín Blasque. No. Última. Tiempo. Es una de las grandes damas del cine español presente en varias películas de Pedro Almodóvar. Marisa Paredes. Correcto, Marisa Paredes. Un poquito las Marisas. Eso quedaba ahí, ¿verdad? Las Marisas, no veas las Marisas. Mira, ha fallado. Junto a Juan Bustos, Iñaki Gabilondo, esta locutora sevillana fue una de las voces más reconocibles de la radio andaluza, era Marisa Carrillo. Ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por la película Mi primo Vinny, era Marisa Tomei. Y esta sevillana ha publicado un libro titulado La talla o la vida, donde relata su vivencia en el mundo de la moda, era Marisa Jara. Mil puntos, Carmen. Muy bien. Eliazar. Venga. Vamos contigo. Tus supuestos son Gurisa, Frisa, Brisa, Iriza, Clarisa, Parabrisa. ¿Te doy una pista buena? Venga. Acaban en risa. Gracias. Pistón que no veas, ¿eh? Buenísima. Acá hay un miede que le voy a ayudar, un poquito. Te traeré una gambita. Ay, perfecto, pero por eso te lo he dicho. ¿Vámonos? Vamos. Pues venga. Tiempo. De esta forma llama a una niña o a una muchacha en Argentina y Uruguay. ¿Frisa? No. Seguimos. Tiempo. Tela ordinaria de lana que sirve para forros y vestidos de las aldeanas. ¿Frisa? Frisa, correcto. Siguiente. Tiempo. Este nombre recibe una monja integrante de una orden franciscana. ¿Clarisa? Clarisa, correcto. Siguiente. Tiempo. Se trata de un viento suave. Brisa. Brisa, correcto. Última. Tiempo. Bastidor con cristal que lleva el automóvil en su parte delantera para resguardar a los viajeros del aire. El paradisa. Paradisa, correcto. Mira, solamente ha fallado. De esta forma llaman a una niña o a una muchacha en Argentina y Uruguay y es gurisa. Genial. 1.050 puntos. Vamos a ver cómo está la clasificación. A ver qué nos cuentan. Primera posición tenemos Bea y en última Carmen. Esto no es cómo empieza, ¿eh? Esto es cómo termina y a ver qué nos dice ahora la tercera fase que ya sabéis que uno de vosotros nos dejará. Vamos a ver la tercera fase. Vamos a verla. Aquí estamos ya en nuestra tercera fase. Os vuelvo a recordar que no os quiero, pero os vuelvo a recordar que tengáis mucho cuidado y que esta fase es de estrategia. Aquí tenéis que ver los puntos de los demás, aunque está todo muy apretado, porque desde la última Carmen hasta la primera vez hay 100 puntos. 100 puntos es un concursante que os coma las preguntas, adiós, 100 puntos. Y los demás, desde el segundo a la última Carmen, está todo ahí apretado, apretado. Con lo cual tenéis cuidado y las estrategias. Y recordar que el último se nos va hasta mañana. No pasa nada, mañana empezamos aquí de nuevo. Bea, ¿empezamos contigo? Vámonos. ¿Vamos? Tú lo has dicho. Vamos a ver un casting tuyo. Si no, no habéis lo dicho. Es necesario. Vamos a ver qué nos cuenta Bea. Bueno, a mí dicen que se me dan un poquito bien las imitaciones. Voy a ver cómo se me da esta vez. Lola Flores entra en mí. Porque la bata de cola es una insignia del arte español. Y cuando yo me muera, quiero que me la metan dentro. La bata de cola. Lola, perdón. Te van a quitar suerdos, ¿eh? Además, lo que me ha gustado del casting es... Lola, entra en mí. Ahora te tengo que pedir perdón. Poseeme una cosa, ¿verdad? Pues venga, Bea. Mejor jugamos, ¿no? Sí, mejor, mejor. Perdón, ¿eh? Perdón. Sí, sí, tú no lo estás perdonando. Está perdonando. Lo que no te perdonamos somos nosotros desde aquí. ¿A quién te quieres enfrentar? Voy a enfrentar a Carmen. Carmen. Pues bueno. Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Tu oportunidad de comerle los 100 puntos que hemos dicho al principio. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Los temas que tenemos son... Mono, pulso, portal, coraza, coche. ¿Qué temas quieres? Pulso. Pulso. Pues vamos a hacerte un pulso. Carmen. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué se levanta a pulso en la Semana Santa Andaluza? Los tronos. ¿Tronos o los pasos? No. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el pulso irregular en el ritmo o desigual en la intensidad de las pulsaciones? Arritmia. Arritmia. Correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a Concha Piquet. Que se me salten los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen, sí. Si te pierdo. Vamos a ver si es si te pierdo. Vamos a oírlo, a ver. Y más que el amor de mi vida, que se me salten los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Si te falto alguna vez. Última. ¿Cómo se conoce el incremento de la frecuencia cardíaca o aceleración excesiva del pulso? Taquicardia. Taquicardia. Correcto. Muy bien. Ale, tu turno. Vamos allá. ¿A quién redamos? Vamos a intentar a ver si la cogemos. Bea. Los temas que tenemos son mono, portal, coraza, coche. Portal. Portal. Bea. ¿Vamos contigo? Vamos allá. Pues venga. Tiempo. Espacio cubierto dentro de una casa que sirve de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la calle. Casa Puertas o San Juan. Correcto. Puerta o San Juan. Cualquiera de las dos. No vale. Correcto. Seguimos. Tiempo. Siga Tantangou. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mí. Corazón. Vamos a oírlo a ver. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor arroba los punto com y tú me arroba, arroba, arroba dolarazón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Correcto. Archivo de mi corazón. Muy bien, vea. Seguimos. Tiempo. En 1989, el Dionis robó un furgón y por tal asunto fue encarcelado. Pero, ¿en qué país fue detenido? En Brasil. Brasil, correcto. Última. Tiempo. ¿En qué cordillera se encuentra el puerto del Portillón? Cantábrica. No, en los Pirineos. Muy bien. Elgazar. Venga. Tu turno. ¿A quién te quiere enfrentar? Pues vámonos con Juana. Con Juana. Juana, al ladito la tienes de vecina. Al ladito. Pues venga, vamos a ver los temas que nos quedan y es mono, coraza y coche. Venga, pues coche. Coche. Juana, vámonos para Cormená en coche, ¿no? Venga, vamos. Venga, vámonos. Primera pregunta. Tiempo. Según la canción popular, ¿qué hay que hacer para ser un conductor de primera? Para ser un conductor de primera, acelerar, acelerar, acelerar. Acelerar, correcto, acelerar. Acelerar. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el coche que va recogiendo a corredores que abandonan una carrera? No, no lo sé, no lo sé, Manolo. ¿Lo sabes? El coche escoba. El coche escoba es el que recoge a los corredores que van quitándose del medio. Continuamos. Tiempo. Continúa esta letra infantil. El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en... Cocheré. Vamos a irlo a ver. El cocherito Leré me dijo anoche Leré que si quería Leré montar en cocheré. Correcto. Montar en cocheré. Correcto. Última. Tiempo. ¿En qué película de 2008 Clint Eastwood mima un coche lujoso de época? 2008. No, no, no lo sé. ¿Tienes 20 segundos todavía? ¿No lo sabes? Dime una de Clint Eastwood. A ver. Es que ahora mismo no... Cinco segundos. Tiempo. Es el gran Torino. Gran Torino, una película maravillosa. Además la han puesto en televisión varias veces y todo eso. El gran Torino. Bueno, Juana, contigo me quedo. ¿A quién te quieres enfrentar? Pues se lo vamos a mandar a Carmen. Carmen. Vestinita también. Vaya. Otra vez. Pues los temas que tenemos es mono y coraza. Pues... coraza. Coraza. Pues vámonos contigo, Carmen. Tiempo. ¿En qué deporte americano se utilizan hombreras a modo de coraza para jugar? El rugby. No. El fútbol americano. Siguiente pregunta. Tiempo. ¿Qué tipo de barco de guerra es el Bismarck, el más grande de su clase en la Segunda Guerra Mundial? ¿Un barco de guerra? Pero, ¿qué tipo de...? Eso te lo he dicho yo. Claro. ¿Un barco de guerra es el Bismarck? Es un acorazado. Acorazado. Pensar en el tema. El tema tuyo es coraza, pues las preguntas van relacionadas con eso, ¿vale? Es un acorazado. Seguimos. Tiempo. Lo canta Daddy Yankee. Tengo coraza divina, el poder de mi camino ilumina, ten cuidado, ave de mal. Cristalina. Vamos a oírlo a ver. Cristalina, vamos a verlo. Te va a llevar Pa' la tumba fría Te va a llevar Cuanto menos lo espere Te va a llegar Tu ave ya lo verá Tengo coraza divina El poder que mi camino ilumina Ten cuidado, ave de mal agüero Voy para ti con mi tres que... Ave de mal agüero. No era cristalina. No era cristalina la ave, era de mal agüero. Pues seguimos. Última. Tiempo. En las armaduras antiguas, ¿qué nombre recibía la parte que cubría el pecho? El pecho. Coraza. No, el peto. Esto, esto de aquí, los pantalones de peto también, te cubren el pecho. El peto. Carmen, ¿a quién te quieres enfrentar? Y piénsatelo bien, porque estás ahí al borde del abismo. A Ale. A Ale. ¿Ale? ¿Qué? Ahí andamos los dos ahí en la lucha obrera, ¿eh? Ahí en el alambre. Mira, solamente nos queda un tema que es el mono. No ha querido nadie. Yo recuerdo el mono. Recuerdo que siempre los temas van relacionados. Empezamos. Tiempo. ¿Con qué personaje de ficción relaciona a la mona Chita? A Tarzán. Tarzán, correcto. Siguiente. Tiempo. Dicho de una cosa que hace referencia a un único tema o que trata constantemente un mismo tema. Monotema. Monotema. Monotemático, correcto. Siguiente. Tiempo. Lo cantaba Melody. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, u, 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 todos. Caminamos. Vamos a oír. A ver. Vamos a oír. 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 Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, u, 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 todos. Caminamos. Las manos para oír. Todos caminamos, correcto. Última Tiempo ¿Cuál era el nombre del pequeño mono que acompañaba a Aladín? Abú Abú, correcto Muy bien Vamos a ver esta fase que está terminada Vamos a ver cómo está todo La clasificación y quién nos abandona hasta mañana Primera posición Tenemos a Ale y Carmen Bueno, no ha podido ser Mañana estamos aquí otra vez contigo, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo Pues venga Carmen, hasta mañana Hasta mañana Pues ya estamos aquí en nuestra primera semifinal de hoy lunes Y tenemos nuestras parejas ya conformadas Y son Alex, Bea, Juana y Eleazar A ver quién va a jugar la final y quién nos abandona hasta mañana ¿De acuerdo? Empiezo con vosotros Vamos allá Opciones Toros para todos Todo caballo Tiempo ¿Qué programa de Canal Sur Televisión presenta Enrique Romero? Toros para todos Toros para todos, negro Correcto Toros para todos Todo caballo lo presenta el hermano Juan Ramón Juan Ramón Romero Bueno, voy con vosotros Opciones Teatro Cervantes Teatro Cervantes Teatro Lope de Vega Tiempo ¿Qué teatro se encuentra en Almería? Negro, Teatro Cervantes Qué burro, lo has hecho muy rápida ¿Estamos seguras? Sí Ni consultar con Eleazar No, ya lo consulté Lo concursaron Por telepatía, ¿no? Sí, lo hemos... Bueno, es correcto Venga, Teatro Cervantes Correcto Teatro Lope de Vega Está aquí en Sevilla Seguimos Opciones Mi querida Cofradía Sevillana de Brooklyn Tiempo ¿Cuál de ellas es una comedia de 2021? Blanco Blanco Sevillana de Brooklyn Blanco, Sevillana de Brooklyn Correcto Vamos allí Correcto Mi querida Cofradía es de 2018 Seguimos Opciones Toc, toc García y García Tiempo ¿En cuál de estas películas Aparece la humorista Martita de Grana? No lo sé ¿Lo sabes? No La conozco, pero... ¿Toc, toc? Vamos, toc, toc Venga, el negro, toc, toc Con García y García No, toc, toc, toc Negro, toc, toc ¿Toc, toc? No García y García Y además Os habéis comido el tiempo Son 500 segundos Lo que tenéis Pero bueno No era correcta Era García y García Estrenada en 2021 Está protagonizada por Pepe Villuela y José Mota Seguimos Opciones Un guante Una espada Tiempo ¿Qué le arrojaba antiguamente Un caballero a otro Para desafiarlo en duelo? Guante Negro Negro, un guante Correcto Correcto, un guante Siguiente Opciones Dos Cuatro Tiempo Por lo general ¿Cuántas puertas laterales Tiene un coche coupé? El coupé creo que tiene dos Dos Negro, negro Negro, dos Correcto Vamos a hacer un recuentito A ver cómo va A esta hora de la noche A ver cómo va esto Van tres, dos Bueno Ahí estamos Seguimos Alex Bea Opciones Boris Yeltsin Mikhail Gorbashog Tiempo ¿Qué político Encabezó la perestroika En la Unión Soviética? En la antigua Unión Soviética Blanco Mikhail Gorbashog Correcto Gorbashog Perestroika fue una reforma Económica y política Que supuso la desolución De la URSS Seguimos Opciones Eibar A la vez Tiempo ¿Qué equipo de fútbol Viste de azulgrana? No parece Le dice el Eibar El Eibar Negro Eibar Correcto El Eibar Viste de azulgrana Seguimos Opciones China Japón Si acertáis Está ahí en la final Tiempo ¿Qué país elaboró Por primera vez Tejidos de seda? La ruta de la seda Era China Negro China Ha marcado China Hay testimonios En torno al año 3000 Antes de Cristo Que ya se hacían Este tipo de vestidos Este tipo de tejidos de seda Entonces Esos vestidos están En China Es correcto Está ahí en la final China Muy bien Bueno Juana Eliazal Mañana nos vemos por aquí De nuevo Venga Hasta mañana Hasta mañana Bueno pues ya estamos aquí En nuestra primera final De la semana De hoy lunes Con nuestros concursantes Maravillosos Ale y Bea Y un bote Que lo vamos a flipar Todo el mundo 66.000 euros Más 500 Que ponemos en juego 66.500 euros Alex Bea Ya sabéis que para jugar El minuto final Hay que subir primero Cierra Nevada Y el primero que llegue allí Contestando preguntitas Ese es el que jugará El minuto final Y el otro Puede seguirá para casita ¿De acuerdo? Vamos a jugar Pues venga Vámonos a jugar Recuerdo que solo uno Va a jugar el minutito final Y el primero que llegue arriba A Sierra Nevada Ese será el afortunado Y la otra persona O tú Ale O tú Bea Pues jugaréis mañana Ale Empezamos contigo Vamos ya Primera preguntita Paje o sirviente Que llevaba el escudo Al caballero Escudero Escudero Correcto Arriba Bea ¿Vamos contigo? Vamos Pues venga Pareja de manillas Unidas entre sí Con las que se aprisionan Las muñecas de alguien Eh... Posas Posas Correcto Para arriba Ale Dicho especialmente De un medicamento Que da o causa sueño Sonífero Correcto Sonífero Bea Aspirar Y despedir El humo Del tabaco Fumar Fumar Correcto Ale ¿Cuál es El gentilicio De la localidad Sevillana De Lora del Río? Loreño Loreño Correcto Bea ¿En qué fiesta Esta religiosa Muy arraigada En Granada Desfila La figura Mitológica De la Tarasca? Eh... ¿Moros y cristianos? No En el corpus Es en el corpus Se trata de un dragón Que lleva un maniquí Encima Además este maniquí La ropa que lleva Es la moda De ese año En Granada Seguimos Álex ¿Qué hortaliza Utilizó Gregor Mendel En sus experimentos Para probar Sus leyes De la genética? ¿Guisante? Guisante Correcto Bea Cada una de las grandes invasiones de hielo Que en épocas remotas Acontecieron en zonas muy extensas De distintos continentes Te la repito Sí Cada una de las grandes invasiones de hielo Que en épocas remotas Acontecieron en zonas muy extensas De distintos continentes No me sale Ahora mismo No me sale No me sale Te la digo Es la glaciación Iba a decir glaciar Claro La glaciación Seguimos A un pasito De cierre nevada Tenemos ya el brazo El ahí Todo el frío Ojalá Pues venga Vamos ¿Qué escritora publicó La novela Memorias de Adriano En 1951? No lo sé Isabel Cosa No Margaris Yurzenar Bea ¿Cuál es el significado De las siglas Fogaza? Fondo de garantía salarial Correcto Ale ¿Qué dos ejércitos Se enfrentaron En la batalla De Stalingrado En la segunda guerra mundial? ¿El alemán Y el inglés? No El alemán Y el soviético Estaban en Stalingrado El alemán Y el soviético ¿Te imaginas El inglés allí Y el otro Y el ruso Todos quedan aquí Todos quedan aquí Peleando De cientos míos Seguimos Bea ¿Quién es el autor Del cuento La reina de las nieves? Andersen Andersen Correcto Bueno pues Acabamos de empatar Ahora hay que esperar A ver Qué dice uno Y el otro ¿De acuerdo? Pues venga Seguimos Ale ¿Qué cantante Estadounidense Ingresó en un centro De salud mental Por orden del juez En 2008? ¿Qué cantante Estadounidense Ingresó en un centro De salud mental Por orden de un juez En 2008? Britney Spears Britney Spears Correcto Bea En ti está ahora Si acierta Seguimos Si no Él pasa A jugar El minutito final A ver ¿Qué actriz Y cantante Vivió un momento De gloria Con la película Musical Camp Rock? Camp Rock Selena Gómez No Demi Lovato La prima hermana Demi Lovato Por lo tanto Pues bueno Ale Arriba A jugar Nuestro minutito final Enhorabuena Ale Gracias Bea Mañana estamos aquí Contigo de nuevo Ha quedado Este Demi Lovato Lo peor que la sabía Y la Tarasca Bueno Venga Hasta mañana Cada lunes Y hoy vamos a conocerle El minutito final Que vamos a jugarlo Ahora mismo Y con un superbote De 66.500 euros Ahora cuando ya Estás en rojo Es cuando ya Te entra Lo del tigre Vaya ¿En qué te gastarías 66.500 euros Ale Pues la verdad Es que Un poco como todo el mundo Para cubrir Algunas trampillas Y algunos Pero sobre todo Hacer un viaje con mi familia Que es lo más importante Que tengo Y la familia no puede esperar Las trampas sí Pero la familia no Hombre ya te digo Las trampas ya habrá momento ¿Verdad? Y si no vamos para adelante Con lo que sea Totalmente Bueno pues te recuerdo Para los 66.500 euros Un minutito Tienes de tiempo Yo te voy a lanzar Cinco temas Una preguntita De cada tema Si las acertamos todas 66.500 euros Para la buchaca Y si no Pues 300 euritos Y mañana aquí de nuevo ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo Pues venga Te leo tus temas Que son Andalucía Literatura Historia Cine Y deportes ¿Cómo estamos? Tenemos muchas ganas de jugar Según la pregunta No, según la pregunta Según la pregunta Eso lo dices tú Ya verás Pues venga 66.500 euros Y un minutito de tiempo ¿Estamos preparados Ale? Vamos a por ello Manolo Pues venga Vamos allá Tiempo Andalucía ¿En qué provincia Se encuentra Éxija? Sevilla Correcto Literatura ¿Quién es el autor De Los Tres Mojeteros? Antonio de la Parra No es correcto Historia ¿Qué batalla supuso El fin definitivo De las guerras napoleónicas? Waterloo Paramos Paramos 45 segundos Nos quedan 45 segundos Hemos contestado Una correcta Otra que es incorrecta La de literatura La de historia No sabemos Si será correcta o no Tiempo Correcto Cine ¿Qué actor dio vida A la anarquista Salvador Puig Antis en 2006? Francisco Molinero No es correcto Deporte ¿Quién fue el primer piloto español En competir en Fórmula 1? Fernando Alonso No es correcto Literatura ¿Quién es el autor De Los Tres Mojeteros? Duma Paramos 27 segundos Nos quedan Llevamos dos aciertos Dos fallos Y esta No sabemos si será Duma o no Seguimos Tiempo Es correcta Cine ¿Qué actor dio vida A la anarquista Salvador Puig Antis en 2006? Paco León No es correcta Deporte ¿Quién fue el primer piloto español En competir en Fórmula 1? 10 segundos 9 No me acuerdo Manolo ¿Me dice algo? Tengo la cara del del cine Tengo sé quién es el chaval Sí Pero es el piloto Ay Bueno Bueno Muy bien Muy bien Alex Mira Andalucía La acertamos Es hija en Sevilla Alejandro Dumas Era el autor De Los Tres Mojeteros La batalla de Waterloo Es la que dio fin A la guerra napoleónica Y después en cine ¿Qué actor dio vida A la anarquista Salvador Puig Antis en 2006? Es Daniel Brooks Daniel Brooks Sí Me lo sabía El piloto Y el deporte ¿Quién fue el primer piloto español? Compitió en Fórmula 1 Compitió entre los años 1951 y 1958 Fue Francisco Godilla Ale No ha estado mal de todo 3 de 5 Hemos quedado ahí un poquito Con el piloto y con el actor Pero bueno 300 gritos Y mañana nos vemos aquí de nuevo Pues venga hasta mañana Muchas gracias Vosotros Estamos aquí mañana Desde Desde ya Ya No irse del sofá siquiera Mañana 66.200 euros de bote Nos vemos aquí Hasta mañana Adiós Adiós Buenas noches Adiós Adiós